¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este top se va a dedicar como la serie que tenemos en el canal a hablar de juegos que siguen vivitos y coleando a pesar que mucha gente no lo crea Y bueno, déjenme en los comentarios también los que ustedes quieran que agregue para la parte 2 Y déjenme su bonito like también para subir muy pronto este top de los juegos muertos para móviles Y bueno gente, antes de comenzar como siempre no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que nos pierdan todo este tipo de contenido Noticias, lanzamientos, betas, unboxings y demás Dicho eso pues pónganse cómodos y a disfrutar Y dicho eso comenzamos con el puesto número 15 Tenemos uno de los juegos que conmocionó bastante a la comunidad Para ser bastante simple, desde que fue lanzado fue muy bien recibido por ustedes Y especialmente por el tema de la optimización fue que mucha gente lo recibió con los brazos abiertos Y este es Last Day on Earth Este juego a pesar de que mucha gente piense que ya fue o ya fue olvidado Incluso a pesar de que ya tenemos como 800 variantes del mismo Sigue vivito y coleando De hecho este 7 de mayo abrieron lo que fue un evento nuevo para poder estar venciendo a zombies en la estación de policía Y cada cierto tiempo lo fueron actualizando con nuevas temporadas, eventos, enemigos, armas, ubicaciones, mapas En sí el juego desde la última vez que lo tocamos por aquí en el canal ha evolucionado bastante Y este es un título que incluso hoy en día en 2024 es muy disfrutable Si no lo conocían se lo recomiendo bastante Es una joyita que merece más apoyo Y continuando con el puesto número 14 tenemos a Art Survival Mobile El cual fue un título muy polémico en su época Porque desde que fue lanzado tuvo problemas de rendimiento bastante severos Donde a mucha gente no le corría y a la poca gente que le corría nos corría bastante mal Y era una situación algo parecida a lo que pasó con Warzone Mobile y con Fortnite Y en este caso por suerte el juego a lo largo de los años fue optimizándose cada vez más y más E incluso hasta hoy en día siguen teniendo eventos Han agregado incluso mejores maneras de conseguir dinosaurios Aunque muchas de estas requieren online principalmente para hacer eventos con amigos Y poder conseguir mejores dinosaurios Y ahorita hasta la fecha cuenta con más de 80 dinosaurios Aunque su última actualización fue en junio de 2022 Donde implementaron ya diferentes mejoras en los servidores Y también reparación de errores y todo este tema de los hackers Que de hecho sí tuvo una temporada muy muy infame Donde se llenó de hackers Pero ya todo eso fue solucionado a lo largo de los años Ahorita yo no sé si todavía hay gente en los servidores Tiene rato que no lo juego Pero pues igual si quieren que le haga un video a la parte Analizándolo así Jugándolo bien a fondo Pues déjenmelo en los comentarios Continuando con el puesto número 13 Tenemos un clasicazo Por acá en la comunidad Y este es Stand Up 2 El cual hasta la fecha sigue vivito y coleando Justamente este abril cumplió 7 años Estuvieron regalando por ahí recompensas A toda la gente que estuvo entrando durante todo este mes Mejoraron la interfaz Incluso unos meses atrás implementaron lo que fueron Nuevos rifles de asalto Nuevos mapas como el de la zona 7 E incluso nuevo modo de juego como el control de puntos Al igual que el mapa temático de la Villa Nevada y demás Y este juego cada vez que tenemos por ejemplo Que si es Pascua Que si es Navidad Halloween y demás Implementan estos eventos temáticos de cada temporada Lo cual me gusta bastante Que todavía le estén dando ese soporte Incluso en 2024 Es una joyita de juego Y por esta razón incluso lo pusimos en mi top De los mejores shooters para Android Porque es un juego que a pesar de que pasan los años Envejece como el vino Sigue siendo muy disfrutable Los gráficos no son tampoco lo más impresionante Pero son adecuados Y a la vez esto nos permite correrle una gran cantidad De dispositivos Juegazo Que se los recomiendo muchísimo Y continuando con el puesto número 12 Tenemos un juego que me sorprende que siga vivo Y este es Knives Out Y si amigos Knives Out sigue vivito y coleando Hoy en día Es un juego de netis Por esta razón me sorprende que siga vivo Ya que esta empresa suele abandonar Bastantes juegos Que hay una lista muy grande De juegos de ellos Que ya ni siquiera se pueden descargar Pero en el caso de Knives Out Sigue en las tiendas Sigue en PC Sigue incluso recibiendo actualizaciones Ha tenido colaboraciones muy importantes Como la colaboración con Attack on Titan Y ahorita justamente a finales de abrirse acá Una colaboración bien extraña Con un anime llamado En esta ocasión que fui reencarnado Como un slime Sería como la traducción en español Y bueno Esta colaboración trae elementos muy bonitos Con temática de slimes y demás Honestamente mi favorita fue la Attack on Titan Porque literalmente estaban Pues los gigantes ahí Los titanes Y se veía hermoso O sea la verdad que fue de las mejores colaboraciones Y un dato curioso para muchos de ustedes Si es que no sabían Es que uno de los mapas clásicos de este juego Fue implementado en Bloodstrike O sea básicamente el mapa que conocimos al principio En Bloodstrike Fue sacado de Knives Out Obviamente que el juego no se sentía igual Porque las físicas y demás son muy diferentes En Knives Out es un poquito más tieso El movimiento y demás Pero aún así El juego sigue vivito y coleando Justamente también en abril sacaron la temporada 34 Con la temática de Neon Y bueno no sé exactamente Cuando va a parar el desarrollo de esto A lo que sé es porque es muy popular en Asia Pero no entiendo Porque la versión que estamos jugando nosotros Es la global Y globalmente que yo sepa Ya casi nadie lo juega Es un hit según esto en Japón y en China Pero así que insisto Es un verdadero misterio Como es que Nettys Mantiene vivo aún este juego Pero bueno Es de esos casos Extraños y misteriosos Que quería agregar a esta lista Y bueno tenemos en el puesto Número 11 Un juego que me encanta Que esperé desde 2008 Amigos Y este se llama Forgotten Memories Y fue más o menos como revelado Por ahí en los foros de Touch Arcade Por aquellas épocas De 2008-2009 Y yo me acuerdo que lo esperaba Con ansias Fue pospuesto 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 Tardó bastante en salir Estamos hablando de aproximadamente Más de 6 años en salir Y ya cuando salió Recibió un par de actualizaciones Fue lanzado para PC Para iOS Para Android Y su última actualización Aquí si es muy triste la situación Porque este si fue Ya abandonado Aún es jugable Porque es offline Es un juego muy bueno El cual tiene una historia muy buena Que me recuerda mucho a Silent Hill Mezclado con Resident Evil Pero mucho más a Silent Hill Y su última actualización Fue en 2020 Este aún es jugable Pero en nuevas versiones de Android Y en nuevas versiones de iOS Llega a tener ciertos bugs Que todavía no han sido solucionados Por temas de que obviamente No lo han adaptado A las versiones más recientes De los sistemas operativos Pero si es algo Que esperemos lo hagan pronto Porque Es de esos juegos Que yo recomendaría Como un clásico Que tú tienes que tener Sí o sí en tu teléfono No es tan largo Y pasando a la posición Número 10 Tenemos un clásicaso También por acá el canal El primer juego Con el que hice mi primer serie Incluso aquí Pueden checar Si no me creen Hace ya más de 10 años Y este es Vlog Story De hecho Este fue el con el que inauguramos Esta serie de juegos viejos Clásicos Y olvidados Y bueno ¿Qué les puedo decir amigos? Este juego se actualizó justamente A finales de 2023 Y fue cuando les traje por acá En el canal Ese video Donde les mencionaba Que han implementado Un montón de cosas Mejoras Incluso en su Facebook Y en su canal de YouTube De repente Llegan a compartir todavía Texturas y mapas Que la comunidad está haciendo Porque todavía tiene una pequeña comunidad Que está activa Lamentablemente este juego Nunca llegó a tener multijugador Se comentaba porque No era de lo más estable No era lo más ideal El desarrollador dijo Que simplemente no podía implementarlo Porque tendría que rehacer Todo el juego desde cero O sea la manera en la que está hecho No le permite Ponerle multijugador Era las cosas que más pedíamos todos Y sé que mucha gente puede decir ¿Para qué jugar esto? Si está Minecraft Pues bueno En su momento Este juego tenía muchas más cosas Que Minecraft Muchísimas Incluso hasta la fecha Tiene muchas cosas Que Minecraft no tiene Como por ejemplo Diferentes biomas De todo tipo Bastantes locos Como el cielo El infierno Tenemos un montón de dragones Monturas Increíblemente variados Las armas No solamente armas mágicas Sino también armas modernas Igual vehículos Bastante antiguos Hasta naves espaciales E incluso La capacidad de poder viajar Al espacio Encontrarte aliens Y todo tipo de criaturas Extrañas en cada bioma De verdad que te da Una experiencia Muy loca Es uno de los juegos Que también recomiendo bastante Funciona muy bien Incluso hoy en día En las versiones más recientes De Android Y tristemente Pues no ha recibido Como el soporte Que el desarrollador esperaba Entonces como que lo dejó ahí Medio abandonado Pero el hecho Que lo actualizaron Hace unos meses Me da esperanzas Que en un futuro Sigan dándole soporte Para ver que más Le van implementando Pero bueno Tenemos también El puesto número 9 Otro juego Que me sorprende muchísimo Que también siga en pie Y este es Modern Combat 5 Amigos Este era nuestro Call of Duty De aquellas épocas Cuando no teníamos Casi nada en móviles Gameloft Era la empresa Que nos daba Las mejores alternativas Teníamos desde alternativas A Halo Hasta alternativas A Call of Duty También a Diablo Teníamos alternativas A GTA Y bueno Ustedes ya saben Toda la historia De Gameloft Una compañía Bastante famosa Y en este caso Este título Fue de los pocos Que sobrevivieron E incluso Vivió más Que su sucesor Que era Modern Combat Versus El cual fue cerrado Hace unos meses Como les comenté Por acá en el canal Pero este sigue siendo Actualizado Aunque su última Actualización Fue el 4 de diciembre Del 2023 Todavía siguen implementando A lo largo de los años Eventos Ya sea de Pascua También con temáticas De Halloween Implementaron todavía Más clases Más armaduras Un tema que se volvió Un poquito como medio Pay to win Vi que la gente se quejaba Y también como buen Shooter típico de toda la vida Implementaban eventos Temáticos por temporada Ya sean Zambaletín Halloween Navidad Y demás Me sorprende Insisto Me sorprende que este juego Hasta la fecha Siga funcionando Y eso Cuando lo juego Me da una nostalgia Muy grande Porque si es como Ver lo que se podía hacer En móviles Desde aquellas épocas Fue lanzado hace muchísimo tiempo Ya también como 10 años creo yo O más Y recuerdo bastante Por aquella época Donde se puso de moda Los Battle Royale En 2018 Que incluso implementaron Modo Battle Royale Que no era tan bueno Honestamente no me gustó El fuerte de este Siempre fue el multijugador Pero igual fue un juego Que en su momento Rompió bastantes esquemas Y hoy en día Incluso se defiende Bastante bien Y avanzando al puesto Número 8 Tenemos un juegazo Que incluso también Tuvo serie por acá En el canal Y este es Survival Craft Aquí vamos a aglomerar El 1 y el 2 Porque es básicamente Casi lo mismo Tiene unas cuantas mejoras El 2 Pero básicamente Mucha gente Prefirió quedarse con el 1 A comprar el 2 Y este de hecho Fue un juego Que también revolucionó mucho En su momento La industria móvil Porque también Minecraft Por aquellos años No era tan completo Como este Ya contábamos Incluso con electricidad Antes de que llegara La redstone a Minecraft Y acá teníamos también Más variedad de animales Mejores modelados Incluso después En varias actualizaciones Implementaron ya Lo que fue el clima dinámico Mejoras en los biomas Mejoras en el rendimiento Y también en cuanto A los gráficos Honestamente este juego De los como clones De Minecraft Fue el que sentí Que estaba más pulido En cuanto a físicas Y demás Era un juego Muy bueno Por esta razón Teníamos su serie También contaba Con una comunidad Bastante grande De texturas De mods De mapas Y demás Y todavía De hecho Sigue el 2 Y el 1 Se han actualizado Hace unos meses No con mejoras Tan considerables Simplemente se quedó Ya más o menos Como estaba Hace unos 2 o 3 años Con más de 80 animales Y lo que ya conocíamos Desde antes Pero igual Es un juego Que vale muchísimo La pena Aunque ya casi Nadie se acuerde de él Y pasando al puesto Número 7 Tenemos uno de los juegos Que también Me duele muchísimo Hablar de él Pero tenemos que hacerlo Ya les trajimos Un video individual Por aquí en el canal Y este es Cyber Hunter Otro juego de Netis El cual también Revolucionó bastante Lo que fue todo el esquema De los Battle Royale En su momento Porque implementaba Una amalgama Muy interesante De varios En uno solo Por ejemplo Tenía elementos Similares a Fortnite Elementos similares a PUBG Pero todo Muy bien balanceado En una estética futurista Que implementaba Incluso La capacidad De tener gadgets Que te hacían Tener combates Muy alocados Muy frenéticos Y en este Por ejemplo Podíamos incluso Ya sea No solamente Implementar Construcción De diferentes estructuras A lo Fortnite Sino que también La capacidad De poner gadgets Que nos curaban También invocar vehículos Y para su época Incluso El sistema de combate Que tenía Era de los más dinámicos Con la capacidad De hacer parkour Incluso Treparnos En árboles En todo tipo De edificios Como si fuéramos Spider-Man Fue para su momento E incluso Creo que hoy en día Podría decirse Que es uno De los Battle Royale Más frenéticos Que tenemos en móviles Y me sorprende Porque NetEase Por aquellas épocas Sacaba juegos Demasiado cartonados Y aquí Lo que más me encanta Ver hacer salas Con suscriptores Podías elegir La dificultad De los bots Podías poner bots Súper difíciles Para que la partida De verdad Se sintiera Súper buena Y de hecho Como se lo mencionaba Al video individual Que les traje De este juego Juegan con bots difíciles O juegan con amigos Es la única manera En la que se van a divertir Porque si entras A partidas normales Hoy en día Pues es puro bot Puro bot Que no hace absolutamente nada Y tenemos otro modo Que implementaron en 2021 Que fue el modo Tipo Escape from Dark Cop Que también está horrible Entonces en estos dos modos Te recomendaría Que a lo mejor juegues En salas Con gente real Y ahí es donde encuentras La verdadera diversión Pero bueno Pasando al puesto Número 6 Tenemos un juegazo Juegasasazo Que trabajé con esta empresa Un tiempo Y me acuerdo muy bien Cuando recién salió Yo no me lo podía creer Lo bonito que estaba Y hoy en día Se sigue actualizando Y este es Mini World Que ahora lo conocemos Como Mini World Creata No sé exactamente Por qué el Creata Pero igual Pues así se llama ahora Y como les he comentado Se ha actualizado muchísimo En los últimos años Pero digo muchísimo Y cuando digo muchísimo Es muchísimo Cada mes Incluso este 9 de mayo Se va a estar actualizando Con lo que es La versión llamada Noche del vacío Y esta va a tener Un evento con criaturas mutadas Eventos de asedio Al igual que tendremos También diferentes misiones Para encontrar tesoros Y así poder conseguir Atuendos y avatars Permanentes para nuestros personajes Ahora esto no es lo más importante Para quien no conozca este juego Es básicamente una especie De Minecraft Pero que después fue evolucionando Algo como entre Minecraft Diagonal Fortnite Diagonal Fall Guys Diagonal todo O sea tiene un montón De minijuegos Un montón de mapas Puedes tú entrar a servidores A jugar con gente Puedes hacer tus alas Crear tus mapas O simplemente jugarlo Como si fuera Minecraft Incluso en el modo Típico como Minecraft Contamos con una gran variedad De animales Criaturas Armas Todo tipo de armas Desde armas retro Hasta armas lásers Y también una gran cantidad De criaturas Biomas Es hermoso Los efectos de sonido Los gráficos Y lo que más me encanta Es evidentemente El multijugador Porque acá podemos jugar No solamente Pues como si fuera Juegos del hambre Típicos juegos de Minecraft Sino que también Tenemos un modo Battle Royale Cuenta con su modo De carreras Cuenta con su modo También todos contra todos Cuenta incluso con un modo Como si fuera un shooter En primera persona También cuenta con otro Como si fuera un shooter En tercera persona En fin Trae de todo Es como puedes hacer Lo que se te antoje Me recuerda muchísimo A este tipo Como de servidores de Minecraft Donde había un montón De minijuegos Básicamente lo mismo Pero aquí todo el tiempo Hay nuevos Y la gente va implementando más Y pues que les puedo decir gente Es un juego muy recomendable Muy divertido Muy bien optimizado Y que también Muchos de ustedes Tal vez no conocieron Porque pues viene llegando Al canal Y yo lo subí hace como No sé 7 años Una cosa así Tiene bastante Pero realmente Me da mucho gusto Que se siga actualizando Mes con mes Incluso hoy en día Y a continuación En el puesto número 5 También tenemos un juego Que me encanta testear Aquí en el canal Cuando les traigo Unboxing de celulares Y demás Y que también le dedicamos Un video individual Hace un par de semanas Y este es Super Mecha Champions El cual También ha recibido Unas cuantas actualizaciones Y colaboraciones muy interesantes Y también Esto me sorprende Porque es un juego de netiz Y este es de las pocas excepciones Como ya vimos en esta lista Que si se ha seguido Actualizando Incluso Hace poco sacaba Nueva temporada Un nuevo mecha Y también de repente Tienen colaboraciones Con animes muy importantes De mechas Por allá en Japón Pero constantemente Se la pasan implementando Cosas nuevas Aunque Ahorita lo que es el multijugador Está muy lleno de bots Lo que yo recomendaría también Como con Cyber Hunter Es hacer salas O también su modo de juego Que tiene que estar buenísimo Que es uno como una campaña Donde puedes elegir Cualquier robot Que tú quieras Y con esto Pasarte los diferentes pisos O niveles Se pone muy difícil Me van a decir que soy un noob Pero hasta la fecha No me he podido pasar la campaña Está pero bien difícil Y más porque tienes Un límite de tres veces por día Porque es de estamina Entonces te acabas Las tres de estamina por día Y tienes que esperarte Hasta el otro día Para que se recargue Y poder seguir jugando O también puedes pagar Pero no recomiendo eso Y siento que con este modo de juego Le dieron un aire fresco Porque realmente Tenía varios No solamente el Battle Royale El multijugador El todos contra todos Y demás Sino que bueno De repente Como ya no hay casi gente jugando No podías encontrar salas O poder jugar con nadie Y te la pasabas esperando Durante hasta una hora Para poder iniciar Una partida en multijugador Entonces por esta razón Yo recomiendo más El modo este De las oleadas Porque la verdad Si está muy muy difícil Te da esa adrenalina Y no sé Es un juego que le tengo mucho cariño Y que me da gusto Que NetEase Siga actualizando mes con mes Y continuando con el puesto Número 4 Tenemos uno de los títulos Más polémicos en la comunidad Y este es Los Ángeles Crimes Y este para quien no lo conozca Es uno de los juegos Más virales en la comunidad Pero no realmente Con este nombre Sino se viralizó Cuando su desarrollador Lo comenzó a lanzar Como un pequeño proyecto Con un modelo de GTA V Y cuando recién salió Solamente era un mapa Con una moto Y un personaje de GTA V O dos De repente implementaban Uno o el otro Pero realmente Fue una evolución muy lenta Durante esos años Donde todos lo subíamos Recibió muchas críticas Obviamente La gente tenía mucho hype Y yo también Tuve fe de que esto Pudiera evolucionar En un buen proyecto Y así fue El juego fue lanzado En la App Store Y en la Play Store Y se convirtió En Los Ángeles Crimes Ya lanzado ahora sí Oficialmente Con un montón de opciones De customización Vehículos Mejoras en las físicas Tristemente No se ha actualizado mucho De hecho solamente Fue como que lo lanzaron Y lo dejaron ahí Pero realmente Para ser un proyecto Que evolucionó a este punto Para ser hecho Por una sola persona Me sorprende bastante Este pues Tenía potencial para llegar a más Pero bueno Ahorita tenemos Otros títulos similares Como City of Outlaws Que les traje una beta Hace poco Que también esperemos Salga muy pronto La versión final Para quien quiera Como una alternativa similar Pero igual Este Los Ángeles Crimes Me gusta mencionarlo Porque fue como De esos juegos Que movió toda la comunidad Y de repente Todo el mundo Se olvidó de él Pero bueno Pasando al puesto Número 3 Tenemos un juegazo Que me encanta Y que hoy en día Sigo jugando Y este es PUBG Mobile Aunque honestamente Con el tema de PUBG Mobile Es bastante extraño Porque mucha gente Me lo menciona Como un juego olvidado Pero yo personalmente Si he visto que de repente Por ejemplo Todavía hacen torneos Todavía organizan De repente Ciertas dinámicas En redes sociales Cuando esto sucede Se junta muchísima gente Más que nada Porque como muchos juegos En este top Ya es un clásico Entonces realmente Puede que lo dejes Un ratito Por X o Y motivo Pero eventualmente Y quiero que me dejen En los comentarios Si piensan lo mismo Pero yo creo que mucha gente Al final de cuentas Termina volviendo A donde fue feliz Y este es uno de esos juegos Que yo honestamente También dejo de jugar Por periodos largos Y de repente lo retomo Últimamente si he estado Muy viciado con el New State Y el modo de este New Era Pero igual Con lo que es PUBG Mobile Si es algo que Me trae esa sensación Clásica Y más que nada Porque fue un shooter Que revolucionó Completamente La industria móvil Incluso a raíz De su lanzamiento Fue un catalizador Para que salieran Un montón De ports De consolas Para móviles Y este fue básicamente El juego que le dijo A otras empresas Miren Aquí en los móviles Va a tener éxito Y mucha gente Empezó a seguir este modelo Y a raíz de esto Muchas empresas Quisieron trabajar con Tencent Para sacar sus títulos En móviles Y yo creo que Se le debe dar Su respeto Y su lugar A PUBG Mobile Y no considero Que esté el todo Olvidado como tal Muerto no lo está Olvidado tampoco Solamente creo que Ha bajado Su cantidad de jugadores Y es algo Que es normal En todo tipo de juegos Pero a pesar de eso Yo siento que todavía Tiene una buena fanbase Todavía Sigue vivo Todavía de repente Cuando hay colaboraciones buenas Como la de Dragon Ball Y demás Se prende la comunidad Y se reactiva un poquito Todo este tema Yo lo vi bastante Especialmente En los últimos meses E insisto que me duele Mencionarlo en este top Pero mucha gente Me dice Monster ¿Qué pasó con PUBG Mobile? Hace un video Así como que pues Revisitándolo Y realmente Considero yo Que todavía No es tiempo O sea Lo hemos abarcado En las Monster News Cada que hay algo grande Pero realmente Creo que todavía No lo podríamos considerar Como un juego De esos Que quedó en el pasado Todavía sigue vigente Pero como siempre les digo Ustedes tienen la opinión final Están leyendo sus comentarios Y ustedes quiero que me digan Si sienten que este juego Ya fue Y es que literalmente Este juego Marcó un antes Y un después En la industria Incluso En mi canal Yo recuerdo muy bien Que yo venía saliendo De la época de Minecraft Y fue muy difícil O sea Yo realmente Fue como que Maté mi canal Totalmente al dejar Minecraft Pasé a tener Pasé a tener Más de 100 mil visitas Por video A absolutamente Nada Como 5 mil 10 mil visitas O menos Incluso Y con PUBG Mobile Fue realmente Uno de los juegos Que me dio un impulso Muy grande Le tengo mucho cariño Por todos los momentos Que vivimos aquí En el canal En los directos Jugando con suscriptores Era lo más especial Para mí Y realmente Si fue un antes Y un después Porque como lo mencionaba A raíz de este juego Tuvimos lanzamientos Muy grandes Casi que en cadena Y fue la época En mi opinión La época dorada De los juegos móviles 2018 Por ahí 2020 Donde estaba todo En un gran boom Y yo creo que esto Se lo debemos En gran parte A PUBG Mobile Y bueno Pasando a otro juegazo Que fue derivado De todo este boom De los Battle Royale Vamos a continuar Con el puesto número 2 Y este es Sausage Man O el juego De los hombres salchicha Este juego Me da mucha risa Honestamente Desde que lo subí La primera vez Me cautivó totalmente En su momento Se nos vendía Como la copia De salchichas De PUBG Mobile Básicamente Salieron casi a la par De hecho Pero después Fue evolucionando Algo muy similar Algo que pasó Pues por acá Como les comentaba Con Mini World Que fueron implementando A lo largo del tiempo Un montón de cosas Primero comenzaron Con el Battle Royale En su lanzamiento global Ya tenía multijugador Al más puro estilo De Call of Duty Ya sea en primera O tercera persona Después implementaron Minijuegos Carreras Un montón De skins Eventos Mapas Incluso Ahorita tenemos Una temporada nueva Que es como la temporada Mágica o algo así Está muy loco Porque podemos conseguir Directamente en el mapa Báculos y cosas Para atacar a la gente Con la magia A lo largo de las temporadas Incluyendo la última Han implementado nuevos vehículos En este caso Tenemos una escoba voladora En la última temporada Y bueno Con todo esto Siempre vienen los pases de batalla Que traen un montón de skins Bastante bonitos E incluso Como les decía Un montón de minijuegos O sea Te metes tú a la pestaña De modos de juego Y te vas a encontrar Una barbaridad de minijuegos Que tienes para rato O sea No solamente el Battle Royale Si es que te aburre el Battle Royale Hay muchísimo que hacer Y eso sin contar Que cada vez que tenemos Temporadas Como ya sea Lo que es Pascua Navidad Halloween y demás Año Nuevo Chino Especialmente Año Nuevo Chino Está muy bien optimizado En sí Es divertido Pero no sé exactamente Por qué no terminó de despegar A lo que entiendo Y a lo que recuerdo Fue porque mucha gente Esperó el lanzamiento global Y tardó bastante Porque al principio Solamente lo lanzaron Como que en Filipinas En Indonesia Y estuvo así como Un año y medio Casi dos años Ese fue el problema Creo yo Que mucha gente Se cansó de esperarlo Y ya para cuando lo lanzaron Globalmente La gente había perdido Como que el interés Pero no sé Déjenme en los comentarios Qué fue lo que pasó aquí Porque este juego Quedó un poquito en el olvido Porque ya casi nadie Lo menciona Porque realmente es muy bueno A este le quiero hacer también Un video Pues un poquito más a fondo Porque sí lo merece Pero bueno Continuando con lo que es El puesto número uno Tenemos otro juegazo Que Dios mío Es de los más Infravalorados Y por eso lo puse En el puesto número uno Aunque me funen No me importa Este juego merece más Esos juegos que yo lo veo Y digo Este juego merece más Y es Battle Prime Sí amigos Este juego todavía sigue vivo Mucha gente se quedó Un poquito atascada En la historia Cuando lo borraron De la Play Store Y de ahí como que Las personas lo fueron olvidando Pero les traje Como en 2021 22 por ahí Su regreso Cuando ya lo reimplementaron En la Play Store Después de unos temas Que tuvieron legales Una demanda que hubo por ahí Pero ya la solucionaron Volvió a la Play Store Y tenemos que A lo largo de los meses Años Incluso Este mes de abril Este 18 de abril Se nos actualizó Con nuevas habilidades definitivas Para Glitch También para lo que es Una habilidad nueva Para el Vitas Y para Shock Nuevos aspectos Para diferentes personajes Y las armas Y también obviamente Mejoras y equilibrio En lo que son Las armas Y el juego También otra cosa Que implementaron Hace poco Muy importante Es un personaje Llamado Pyro Este fue implementado Finales de 2003 Y a lo largo de los meses También fueron implementando Nuevas definitivas Para diferentes personajes Al igual que los pases de batalla Diferentes mapas Diferentes eventos Por temporada Y así como lo escuchan Amigos El juego se sigue actualizando Se ve hermoso Es una chulada Es una chulada Que también fue muy Infravalorado Yo también en este sentido Pienso que fue Porque en su lanzamiento Si era algo pesado Para muchos teléfonos Si es lo que noté Muchos me estaban comentando Recuerdo cuando lo subí La primera vez Que no les corría muy bien Pero hoy en día Ya ha sido más optimizado Igual la gente Y los teléfonos Han evolucionado Así que realmente Si recomendaría Que le dieran una oportunidad Hoy en día Porque es un juego Muy bueno O sea también tiene Elementos típicos De los shooters Que ya conocemos Mucha gente lo compara Con Call of Duty Y en ciertos modos O en cierta manera Si, si es muy similar A Call of Duty Pero tiene ciertos elementos Que para mi Lo hacen mejor En algunos aspectos No en todo Pero especialmente El tema de las físicas Y lo visual Es una delicia Y lo que más me gusta De este juego Son las diferentes habilidades De los Primes O los héroes Porque como les he dicho Han sido tuneados Y modificados bastante Desde su lanzamiento Han implementado Nuevas habilidades En varios Y se pone muy bueno El combate Así que nada Gente por mi parte Creo que sea todo Por este video Espero les haya gustado Quiero que me dejen En los comentarios Cuál fue su juego Favorito de esta lista Y obviamente Déjenme su lista De juegos Ya sea olvidados Para la parte 2 O ya sea también Su lista de juegos muertos Para este video Que se ve muy pronto Yo tengo ya ahorita 12 Y quiero hacerla Más o menos De 15 Como mucho 20 Pero lo ideal Será que fueran 15 Entonces Estaré viendo los comentarios Para que ustedes Pues también Colaboren en este video Y pues nada amigos Dejen su like También para más tops Y nos vemos En un siguiente video Se cuidan Y bye